hola qué tal cómo están espero que se encuentren bien bastante bien el día de nos encontramos en jatuyo amigos este queda en ciudad de puno es una provincia de antauta claro que sí y ahora sí vamos a disfrutar de este en nuestra ruta Ah, es que ya también llevamos otro Mira, ya trae, se ve, algo así Y de aquí se llevamos Por la parte, llevamos un palco, un palco Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Bueno, en este momento ya estamos siguiendo Bueno, amigos, si quieren ver más paisajes de esto, comentenme aquí abajo De esa manera pueden volver y les puedo mostrar de todo, así que chao, cuídense